Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante. Muchas personas quieren saber cuánto dinero cuesta curar un cáncer. Cuando hablamos de curar, obviamente en esta página habla de curar. Presuntamente curan el cáncer. ¿Y cuál es el tratamiento más caro? Esto está hecho el 29 de mayo del 2022. Los precios están actualizados para mayo del 2022. Bien, aquí dice que con metástasis cada año se tratan de tratamiento. Puede suponer 50.000 euros anuales al año con metástasis. Bien, los más habituales, vamos a hablar de los más habituales. De todos estos casos, un estudio publicado en la Sociedad Española de Oncología Médica, que obviamente tiene las bases de datos y tiene el conocimiento y la autoridad para poder decir el costo medio que tiene un concreto tipo de cáncer anualmente. Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en el 2022 son en este orden. Cáncer de colon, que obviamente está claro que esto es por la manera de alimentarnos, no hay ninguna duda. Que piense que no es así, pues bueno, está en su derecho. Cada uno que piense lo que le parezca. Esto simplemente es un vídeo informativo en el cual usted puede saber el costo que tendría si usted tuviera que pagar su tratamiento de cáncer para que le curen presuntamente. Bien, hay 43.370 nuevos casos al año de cáncer de colon. Cáncer de mama, 34.000 al año en España. Cáncer de pulmón, 30.000. Obviamente cabe decir de más que los cánceres de pulmón están ocasionados en la mayor parte de los casos por fumar. Supongo que no habrá ninguna duda al respecto. Cáncer de próstata, que puede influir en la alimentación y los años. Y cáncer de vejiga. Aquí tenemos 43 más 34, 43, 53, 63, 73, más 30, 83, 93, 103, más 30, 133, más 22, 150, más de 160.000 personas al año con cáncer. Bien. Luego hay cánceres aundiquinianos, cánceres de páncreas, otros 9.000, cánceres de riñón, otros 8.000, cánceres de cavidad oral y faringe, que también puede ser por fumar, de estómago, que también puede ser por alimentarse incorrectamente, etcétera, etcétera. Bien. Los más costosos. Cáncer de pulmón, 17.000 euros al año, una media de 1.700 euros mensuales. Cáncer colorectal, 16.000. Cáncer de vejiga, 11.000. Cáncer de mama, 8.000. Cáncer de próstata, 5.000. Más o menos serían... Estas cifras acotan el tratamiento de un tumor de cáncer, sin incluir el coste de casos. En caso de que hubiera metástasis, es decir, si una persona tuviera una que se le haya expandido el cáncer en diferentes partes del cuerpo, automáticamente la elevarían la cifra durante el primer año de 30.000 a 50.000. Es decir, que si tienes 17.000 de costo con un cáncer de pulmón y tienes metástasis, o sea, expandido a otras partes del cuerpo, serían de 30 a 50 más los 17.000. Estaríamos hablando de una media de, supongo que ni 30 ni 50, 40. Más 17, 57.000. Una media de 5.000 euros al mes. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí está la página. Famosos que han superado el cáncer, etcétera, etcétera. Esto no lo digo yo. Yo soy un simple informador. Quiero que todo el mundo entiende y valore y que comprenda lo que cuestan las cosas. ¿Sí? Una media de 40.000 euros. Cualquier cáncer que tenga metástasis. Sin más, con muy agradecido, para que le den me gusta al vídeo si les gusta. Y vean que obviamente hay que informarse para tener conocimiento y tomar las decisiones correctas. Muchísimas gracias. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. En la revista española de salud pública, que esto, ustedes no tienen más que poner esto, y encontrará en la página web, coste del tratamiento del cáncer de mama por estadio clínico en el País Vasco. Bien, aquí vemos abajo, aparte de todo este texto que está muy bien entenderlo, costes unitarios en los recursos consumidos en el tratamiento del cáncer de mama. Vemos, consultas, tres consultas, cada consulta 86 euros, 258 euros. Una mamografía, 42 euros. Una ecografía mamaria, 9 euros. BAC de mama, 90 euros. Coste medio total del diagnóstico. Esto es para diagnosticar. Si uno tiene o no tiene un cáncer. Normalmente aquí lo paga la seguridad social. Pero esto es lo que vale, esto tiene un valor. Cirugía, tumorectomía, 3.000 euros. Tumorectomía más disección axilar, 4.000 euros. Radioterapia, protocolo de mama, 30 sesiones a 227 euros, que serían 30 sesiones, pues puede ser una a la semana, dos a la semana, 6.800 euros. Protocolo de axila, 5.600 euros. Quimioterapia, si es con la sustancia médica erceptin, serían 29.750, con 18 sesiones, a un coste unitario de 1.600 euros. Erceptin, fluorocarlicilo, andriamicina, ciclosfofamida, 1.400 euros. Bueno, aquí vemos que el erceptin cuesta 29.750 euros. Pero después del tratamiento inicial, tiene que haber un seguimiento, costes iniciales, el seguimiento. El seguimiento, pues también tiene un costo, ¿no? La cirugía, si hay que hacer el 172, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que aquí con 30.000 euros por un lado, más 6.800 por la radioterapia, ya estamos también dentro de los 40.000 euros aproximadamente con todos los gastos. Esto es lo que cuesta la seguridad social en España. Normalmente no lo pagamos. Pero este es el valor de un tratamiento. Importante tener esto bien claro. Bueno, vamos, 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 vamos.